Lian Lian, es un aceite extraído de un árbol tropical llamado cananga, comúnmente utilizado en aromaterapia y posee propiedades estimulantes y sedantes, ayuda en problemas de estrés como lo es el insomnio, la frigidez, la ansiedad y la depresión. Ahora bien, si lo untas en la piel, limpia los barros, las espinillas y quita manchas de la piel, impide la aparición de estrías, cura piquetes de insectos y combate infecciones en general. Es antiséptico, afrodisiaco y tónico para el sistema nervioso, además refuerza el cabello. Este aceite se aplica por medio de un masaje y también se vierte y se diluye en agua de la tina para que penetre en todo el organismo. Su uso excesivo puede causar dolores de cabeza y náusea, por lo que recomiendo no utilizarlo a diario. También es antidiabético y antiparasitario. Recomiendo ampliamente este aceite ya que restaura el equilibrio emocional, reconforta y relaja. Lo encuentras en tiendas naturistas, obviamente, y tu tarea al día de hoy es consentirte con este maravilloso producto que la naturaleza nos ha regalado. Sal, búscalo, lo compras, lo preparas, te lo untas y me platicas qué tal te va, cómo te sientes.